Música Soy MXJ transmitiendo desde Ibero Capital en el Corona Capital el sábado acabamos de escuchar a Nostalgia a llenar el escenario capital con su música traumática y darks el Corona Capital es un festival que reúne a bandas de todos los rincones del mundo tenemos 6 bandas de Nueva York, 6 de Londres, 5 de Los Ángeles y otras bandas que vienen de Canadá, Argentina, Dinamarca, Islandia, Australia, Francia, España, Escocia, Gales, Alaska y Alemania todos reuniéndose aquí para enseñarnos lo que tiene Corona Capital que ofrecernos a Ibero Capital mi nombre es MXJ de Ibero 90.9 Música